Después de estar juntos, pido un taxi y lo mando a su casa. Tenemos dos cajas, dos secretos, los últimos secretos de nuestras pretendientas. Y aquí sí me vas a tener que decir, después de conocerlos, con cuál secreto no puedes lidiar. ¿Estamos de acuerdo? Perfecto. Le pido a mis niñas, por favor, que pasen a su caja. Hasta aquí siento la presión de la abuela. Sí. ¿Estás lista para revelarme tu secreto? Sí. Ok. Entonces, por favor, revelame tu secreto. Mando a mis amigas a vigilar a mis novios. Para el contexto. A ver, explícanos. Es que yo vivo en un lugar muy chiquito, entonces no es como que las mande, mande, sino que algunas veces ellos van en donde están mis amigas. ¿Qué le puedo ya hacer ahí, Ceci? Ah, o sea, ahí cambia la cosa. Pero bueno, obviamente ellas casi, casi me pasan la bitácora de qué estaba haciendo, ¿verdad? Vino vestido así, saludo tal, hizo tal. ¿Y también los mandas a revisar en redes? Pues, si les encuentro en una red flag, claro, pero yo soy de las que piensan que el que busca encuentra y mejor yo no reviso nada. ¿Tú no, pero mandas a tus amigas? Sí, claro, ya, sí, ellas se van en el pecado. ¿Que tu conciencia esté tranquila? Sí. Ok. ¿Te han revisado, te han intensiado así de esta manera? Sí, sí lo han hecho. Obviamente no me gusta, pero también creo que lo que pido doy, ¿sabes? Entonces, el que nada debe, nada teme. Entonces, que me vigilen 20, 100, da igual. Tomen la seguridad de mi soltero, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Cómo te quedó el ojo? No, estoy sorprendida. Muy sorprendida. Ahora sí, quiero sorprenderme. Revelame tu secreto. Después de estar juntos, pido un taxi y lo mando a su casa. ¡Qué fuerte! O sea, me hacen el favor. No, no, tú vas, le haces el favor y te mandan a tu casa. Y a descansar, ¿no? Gracias por todo aquí. Gracias por haber participado, porque ya la zanahoria se rayó, ya no hay nada a su casa. Ya terminó y listo. Ya te puedes ir, ¿no? Y despierta, ¿no? Ya te tienes que retirar. Ni siquiera despierta, ni siquiera creo que te debe dejar conmigo. Sí, no, 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 es de adiós. No, bebé, yo no te voy a usar, no te preocupes. Pero mira, te voy a explicar. La verdad es que nunca he conocido a alguien que me haga realmente querer despertar, amanecer con él. Así que podría ser el primero. No sé, piénsalo. Ay, tu carita, Diego. ¿A cuánto se lo has hecho? Bueno, no hay conteo, pero... Historial, historial. Pero bueno, dicen que los caballeros no tienen... Sí, los caballeros no tienen las damas tampoco. Exacto. Los caballeros no tienen las damas tampoco, sí, es verdad. Yo no me acuerdo tampoco de nada. Es más, ni sé cómo nacieron mis hijos. Ay, yo sí, yo no olvido ni perdono, entonces... Yo no quiero que me corran a las cuatro de la mañana después... Pero te paga el taxi. No. Bueno, puedes ser el primero en no irte. Así que... Bueno, quería verle algo positivo. No sé, te paga el taxi y te da una agüita. No, qué amable, ¿no? Qué amable, gracias por el paro. Diego, ¿con cuál secreto? Es que está complicado. No puedes lidiar. A ver. ¿Quién será la afortunada? Ey, yo desde el principio dije que este era mi programa. Ok. Sí no puedo lidiar con la zanahoria. Entonces no puede lidiar con después de estar juntos, pido un taxi y lo mando a su casa. Sí, tampoco. O sea, ¿cómo crees que me van a mandar a mi casa a dormir si estamos a cosa romántica, la onda, durmiendo juntos? Bueno, eso no lo sabemos. Una intimidad diferente. Eso no lo sabremos ya. O sea, dormir juntos creo que creas una intimidad padre. Sí. Es algo, o sea, creo que me fijo mucho más en eso. Que en la intimidad realmente. Sí, el sexo realmente cualquiera te lo puede dar. Y una intimidad. Pero ese es cuando te gana. Entonces, obviamente, hasta que ellos también pongan en su parte es cuando yo accedo a quedarme a dormir con ellos. Sí, pero no voy a ir contra corriente todo el tiempo. Bueno, entonces... Esto ya no lo veremos. Eso ya no lo veremos porque te voy a tener que pedir que cierres la caja porque eres mi segunda eliminada y ojalá encuentres a alguien que le guste tomar el taxi todas las noches. Y la zanahoria. Y la zanahoria. Muchísimas gracias, princesa. Me voy a despedir, senyorio. Por favor, usted es un caballero. Oye, obvio te va a aceptar la zanahoria. Obvio. Miren, en lo que él se despide, nosotras hagamos carita de... Ven conmigo, ven conmigo. A ver. Dime eso. No es fácil, Diego, ¿eh? No, no es. O sea, lo estuve conociendo y no es fácil. No quiero hablar mal de él porque no me está escuchando. ¡Dévelo! Él ya conoce cuatro secretos tuyos. Ya me toca conocer uno de él. ¿Quieres uno? Sí, tengo uno. Y aparte de tener uno, te tengo que decir que tú ahora tienes la opción de decidir si quieres una cita con él o no. Está en tus manos. Así que empodérate, amiga. Vamos.